En medio de críticas ante el ataque lanzado a bases militares de Siria por considerarlo una violación al derecho internacional, la delegación de Estados Unidos indicó en la ONU que está lista para emprender una nueva ofensiva en territorio sirio. En una sesión del Consejo de Seguridad convocada por Bolivia a fin de abordar la agresión de Estados Unidos a bases militares en Siria como respuesta al ataque con armas químicas perpetrado el martes, los miembros de este organismo de la ONU mostraron profundas divisiones. Estamos dispuestos a hacer más, pero esperamos que esto no sea necesario. El ataque lanzado por Estados Unidos representa una amenaza al derecho internacional, consideró el representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sasha Llorenti. Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. Por su parte, delegaciones como Uruguay, Suecia y China evitaron criticar directamente a Estados Unidos, pero sugirieron que toda reacción al uso de armas químicas debería estar sustentada en el derecho internacional y ser aprobada por el Consejo de Seguridad. Mientras tanto, el Reino Unido y Francia ofrecieron su respaldo sin reservas a los más de 50 misiles lanzados desde el portaaviones de Estados Unidos a bases militares en Siria. Notimex